¿Me parece? Nicole, ¿puedes poner el...? Sí, ya estamos grabando. Ah, ya estamos grabando, ya, ok. Bueno, entonces hago... Espera, voy a prender la luz para que se vea más bonito esto. Ya. Entonces, es un gratísimo... Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto tenerlos acá esta tarde nuevamente. Ahora nos va a acompañar Marcela Ríos. Marcelo, a lo mejor muchas y muchos de ustedes la conocen. Ella es representante residente en Chile del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero participa muy activamente en el debate nacional en distintos temas, siempre desde una mirada un poco afuera, aun cuando probablemente le tiemblan las manos para meterse un poco más, pero siempre lo hace un poquito afuera, desde la mirada del PNUD, y ha sido un gran aporte en muchas dimensiones. En particular, por ejemplo, recordemos los informes de desarrollo humano que han sido tan marcantes en la historia chilena. Entonces, el PNUD tiene un muy buen ganado sitial de respeto y consideración por parte de todos nosotros. Marcela, ella es socióloga de la Universidad de York en Canadá, y tiene un doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison en ciencia política. Así que está ultra bien situada para poder conversarnos de un tema que es muy crucial, que nosotros acabamos de cambiar en Chile, el sistema electoral fue cambiado hace poco, y que sin embargo es un punto de cuestionamiento hoy día, y debiera ser parte del debate que va un poco pari-pasu con el régimen de gobierno. Es decir, uno y el otro tienen que dialogar bien. El actual sistema presidencial con el régimen proporcional no dialogan bien. Entonces, lo que nos muestre Marcela como alternativa va a ser realmente importantísimo para considerar en el futuro. Así que muchas gracias, Marcela, por tu disposición, por tu participación. Marcela también es miembro del Consejo Editorial del SEM, así que gracias también por eso y te damos la bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por la invitación. De verdad es un honor, un placer poder acompañarlos, acompañarlas aunque sea virtual. Hubiera sido, me imagino, en otro mundo entretenido poder tener esta conversación en versión presencial, pero bueno, seguimos en este modo virtual que también tiene sus cosas positivas porque una de las cosas que permite es que podamos interactuar con personas de distintas regiones del país de manera mucho más constante de lo que podíamos hacer antes. Yo preparé una presentación, pero les quería decir... De hecho, déjame decirte que... Sí, dime, dime. Simplemente decirte que entre el público está Javier Solís, por ejemplo, que viene de Punta Arena. Hay dos o tres personas de Punta Arena, Puerto Natales, gente de Arica, gente de Concepción, de Coquimbo, de La Serena. La verdad es que ha sido, en ese sentido, muy interesante la participación de todos. Juan Carlos Belmar de Concepción, ahí está. Concepción, sí. No, eso es una de las cosas fantásticas que tiene esta nueva realidad. Les decía que preparé una presentación. Desde el PNUD y yo, en términos personales, venimos trabajando y apoyando y acompañando las discusiones sobre el sistema electoral. Yo, desde que volví de mi doctorado, en el 2005, que he estado involucrada en los debates sobre reforma electoral, tuve el privilegio de estar en la Comisión Benninger, nombrada en su momento en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Después me tocó estar en la Comisión Engel, donde también estuve a cargo del subgrupo de, que se hacía cargo de los temas sobre financiamiento de la política. Hemos participado activamente en los debates legislativos en estos temas. Y como decías tú, Guillermo, Chile ha sido un país donde se ha innovado poco y ha costado mucho cambiar las reglas electorales. Y se ha innovado poco, a diferencia de otros países de América Latina, que han tenido una tasa de cambios, digamos, en sistemas electorales bien grande. Entonces, creo que voy a hacer una presentación sobre, para ponernos como en un mismo plano respecto a los temas electorales, pero yo creo que acá hay una discusión política que quizás ha sido hasta ahora como bien marginal, porque esto no es uno de los temas centrales que está en disputa respecto de la Constitución, pero es un tema que hay que tener posición respecto de, yo creo, fundamentalmente si se quiere abordar este tema como parte de la Constitución o es uno de los temas que más bien debería ser sacado de la discusión constitucional. Voy a quizás partir por el spoiler de decir que yo soy más bien de la idea de que deberíamos tener menos cosas en la Constitución en términos de regulación de algunos temas que en la mayoría de los países no están regulados constitucionalmente. Este es un tema que yo creo que puede ser candidato importante a no regularlo en la Constitución a pesar de que eso puede ser contraintuitivo para muchos, pero quizás podemos hablar más ampliamente de ese tema. Voy a compartir pantalla entonces con la presentación. Se ve, se ve, déjenme, ponerlo en pantalla completa. Exacto. Ya. Entonces, lo primero quizás contar brevemente, yo me imagino que es algo de lo que ustedes han estado hablando en las otras sesiones, simplemente quiero compartir con ustedes que nosotros desde el PNUDE hemos venido haciendo hace muchos años también un trabajo de mirar procesos constituyentes comparados, no solo respecto de los contenidos, sino que más bien de los procesos, ¿no? Y una de las cosas que hemos aprendido es que en el siglo XX, más de 50 años, a diferencia de lo que muchas veces se planteaba que los cambios constitucionales son más bien excepcionales, los cambios constitucionales han sido más bien frecuentes y tenemos en este periodo un total de 193 constituciones redactadas por completo, esto no se refiere a las reformas de un artículo o dos artículos, sino que el redactar nuevas constituciones, por lo tanto, es algo que ocurre en todas las regiones del mundo con relativamente más frecuencia, de hecho, una de las cosas que los trabajos, digamos, de los constitucionalistas muestran es que el promedio de una constitución dura alrededor de 19 años, nosotros ya estaríamos doblando ese promedio de edad y desde la teoría política se plantea esta idea que las constituciones quizás deberían acompañar las generaciones, que son una oportunidad para pensar la sociedad que uno quiere, para pensar en las nuevas reglas, para hacer un nuevo contrato, por lo tanto, son obviamente momentos y muy relevantes. El proceso constituyente no solo en Chile, sino que a nivel mundial, nosotros por lo menos lo entendemos y esto no solo respecto de Chile, sino que el PNUD a nivel mundial y Naciones Unidas ha tenido la posibilidad de acompañar procesos constituyentes recientes, en Túnez, por ejemplo, nos tocó la posibilidad, el PNUD en Túnez, de ser la Secretaría Ejecutiva de la Asamblea Constituyente, hemos acompañado, acompañamos la Asamblea Constituyente de Bolivia, la de Timor Oriental, hemos estado involucrados en muchas discusiones constitucionales desde Naciones Unidas y pensamos y entendemos los procesos constituyentes de redacción de nuevas constituyentes como momentos claves, puntos de inflexión, son ventanas de oportunidad que permiten estas discusiones amplias, que permiten abordar conflictos estructurales, que permiten que sectores en disputa en las sociedades se puedan poner de acuerdo, llegar a definir nuevas reglas en un marco que está regulado, que tiene nivel, digamos, que está normado para tomar esas decisiones, por lo tanto, este es un momento muy relevante en términos de que nos ofrece esa ventana de oportunidad, nosotros lo que hemos estado viendo, y esto ustedes también lo habrán visto, es que se ha permanecido esta idea, las distintas encuestas han mostrado que se mantiene una idea de esperanza, de los sentimientos que los chilenos y chilenas asocian al proceso tienden a ser positivos, esperanza, optimismo, ilusión, un amplio apoyo para el proceso constituyente, los datos del plebiscito del 25 de octubre, quizás algunos habrán tenido la expectativa de que íbamos a tener una participación más elevada, nosotros en realidad no teníamos la expectativa de que iba a haber una elección más elevada, veníamos hace mucho tiempo poniendo luces amarillas, planteando lo preocupante que era la caída en la participación electoral en Chile, Chile está por debajo del promedio de América Latina, por lejos, en América Latina el promedio de participación electoral es cerca del 70%, y a nivel mundial el promedio está cerca del 62, 65%, la mayoría de los países del mundo tienen sistemas de voto voluntario, solo 23 países tienen voto obligatorio, la mayoría de ellos en América Latina, entonces la baja participación no es un efecto o un producto de un sistema de voto voluntario, sino que tiene más bien con un problema estructural de la democracia, de falta de confianza en los partidos, de baja confianza en las instituciones, de una suerte de crisis del sistema de representación y por tanto que en el plebiscito en el contexto además de la pandemia en un año que se realizaron alrededor de 90 países tenían elecciones el año pasado y el promedio de participación bajó a nivel mundial entre 5 y 10 puntos porcentuales, en algunos países se mantuvo y en algunos subió pero en promedio la mayoría de los países bajó la participación producto de las medidas de distanciamiento, producto de las cuarentenas, producto del impacto que está teniendo la pandemia en los adultos mayores. Entonces en un contexto de baja participación estructural y una pandemia que afectaba particularmente a los adultos mayores quienes son quienes más votan en Chile la expectativa era que era difícil tener un aumento muy significativo a pesar de ello aumentó en medio millón de electores fue la primera vez desde el 2012 que votó más de 7 millones de personas llegamos a 7 millones y medio entonces medio millón de personas es una cifra relevante y es de esperar alguna evidencia de la literatura muestra que cuando hay elecciones muy seguidas se tienden a mantener los niveles de participación o si una persona vota y hay elecciones muy digamos como decía antes seguidas a esa elección es muy probable que esa persona vuelva a votar entonces tenemos una expectativa que la elección de abril puede y por el apoyo al proceso constituyente de un 78% 79% respectivamente para la convención constitucional y para el apruebo es probable que podamos tener una participación importante y que esto siga manteniéndose un nivel de apoyo relevante para el proceso este es el último tema que les quería plantear respecto de cómo estamos acá por aquí cómo llegamos aquí porque creo que esto va a ser importante para la discusión constitucional política sobre el diseño de ejes claves que tienen una importancia muy relevante para el funcionamiento de la democracia porque efectivamente estamos en un contexto de una democracia tensionada nosotros publicamos en enero de este año un informe de 10 años de auditoría a la democracia que está disponible en nuestra página web donde planteamos ahí un poco a partir de los informes de desarrollo de desarrollo humano a partir de nuestros informes sobre democracia nuestros informes sobre desigualdad cuáles eran los factores estructurales que nos habían hecho llegar a este momento digamos al momento en el que estamos y que en última instancia terminan con con la revuelta o estallido que permite además a su vez iniciar un proceso constituyente y muchos de estos temas ustedes los conocen desigualdad material educación pensiones salud vivienda etcétera pero también una desigualdad simbólica que nosotros hemos planteado como un tema muy importante y que el proceso constituyente puede contribuir fuertemente en ese sentido porque hay una una percepción y una realidad no solo percepción de importantes sectores de la sociedad que viven viven una desigualdad en el trato que las personas son tratadas de acuerdo a su origen étnico a si son migrantes o no si somos mujeres o somos hombres nuestra orientación sexual nuestra identidad de género si somos pobres o no cómo nos vestimos en el espacio público hay un hay una hay un maltrato en la esfera pública hay un maltrato y un y un trato desigual por parte de las instituciones del estado que está fuertemente inspirando esta sensación de de rabia y de de demanda por dignidad la demanda por dignidad que está claramente al centro del estallido un malestar que se venía produciendo hace mucho tiempo con la modernidad se transforma en un malestar más activo la distancia entre las élites y la ciudadanía que es algo que hemos venido mostrando con distintos indicadores una crisis de institucionalidad que se que se que se constata fundamentalmente por ejemplo en la baja participación electoral en la poca confianza y la falta de identificación con los partidos políticos y al mismo tiempo que se venían produciendo estas tendencias veíamos que se venían generando nuevas formas de involucramiento en lo público nuevas dinámicas de acción colectiva que también están fuertemente presentes hoy día en el proceso constituyente de hecho la cantidad de listas y candidatos y candidatas independientes que lograron conseguir patrocinios es inédita y muestra también esta dimensión digamos de una sociedad activa ese es el escenario en el que se parte este proceso constitucional y voy a saltarme esto para pasar al tema al tema central es un escenario en el que entonces partimos con esta ventana de oportunidad que permite enfrentar algunos de los temas que están a la base algunos de los temas estructurales y acá me imagino que es algo que han conversado yo creo que como sociedad tenemos que y quienes sobre todo están siendo candidatos a la convención constitucional y van a poder tener el privilegio de ser uno de los unos y unas de las 155 electos para esa para esa misión es importante tener expectativas y generar expectativas de cambio ilusiones utopías que una nueva constitución va a sentar nuevas reglas puede ayudar a enfrentar muchos de los problemas pero también hay que tener claro que no todos los problemas que enfrenta chile se resuelven con el diseño constitucional que algunos temas pasan por otras por otros aspectos el clasismo el machismo por ejemplo si bien hay algunas disposiciones que se pueden incorporar en la constitución no vamos a resolver la violencia en contra de las mujeres solo por tener un artículo que diga que tenemos derecho a una vida libre de apremio y una vida libre de violencia necesitamos otras cosas además cambios culturales educación en la escuela socialización en la casa inversión en políticas públicas capacitación de las policías jueces que dicten sentencias de acuerdo a las reglas y no en base a prejuicio o sea así como ese tema hay muchos otros temas que podríamos pensar que no necesariamente se van a resolver con la constitución pero efectivamente una cantidad importante y en términos del sistema democrático contribuir a generar un diseño que permita que la democracia funcione mejor es algo que me parece que puede ser muy relevante y donde se puede contribuir fuertemente la importancia de los sistemas electorales primero los sistemas electorales son en términos así como de texto básico son mecanismos a través de los cuales traducimos los votos en escaños los sistemas electorales son esenciales los sistemas legales y regulan la elección de las autoridades todo cargo de elección popular todo cargo que es representativo que requiere un tipo de elección requiere un tipo de sistema electoral y muchos países tienen muchos sistemas electorales cada país puede tener cinco seis cuatro no todos no todos no todas las autoridades en un país se eligen con los mismos sistemas electorales nosotros por ejemplo tenemos un sistema para presidentes para alcaldes para gobernadores regionales otro sistema para los cargos plurinominales entonces hay mucha diversidad entre un país el sistema electoral cuando hablamos de sistema electoral hay una dimensión que tiene que ver como vamos a ver con el tipo de sistema que es como el tipo más genérico que es la fórmula en cual utilizamos para traducir votos a escaños pero después hay un conjunto de dimensiones de los sistemas electorales que son diversas y que no necesariamente son un paquete juntos no por tener un tipo de sistema electoral tú tienes que tener las mismas divisiones territoriales tú puedes tener un sistema uninominal mayoritario y tener diez distritos o puedes tener cincuenta distritos puedes tener distritos pequeños distritos grandes los distritos es una dimensión que es aparte del sistema electoral lo segundo son los tipos de votos las listas la cantidad de votos que tienen disponibles las personas en eso también hay una enorme variedad las personas los electores pueden votar por una lista cerrada como ocurre en muchos países en España por ejemplo en Israel en Argentina los electores votan por la lista del partido justicialista o del partido de Podemos o por el partido socialista del PSOE no votan por Juanita Pérez sino que votan por el partido entonces la primera distinción es que hay sistemas electorales similares que tienen distintos tipos de listas otra diferencia importante es que en algunos sistemas electorales las personas tienen un solo voto que es el caso más habitual por ejemplo en Chile cada vez que vamos a votar elegimos uno marcamos uno pero hay muchos sistemas electorales donde las personas pueden por ejemplo manifestar preferencias como en Nueva Zelanda y poner a los candidatos en orden decir mira me gusta primero este segundo este tercero este o pueden tener dos votos yo quiero pueden tener un voto para un distrito y un voto nacional por ejemplo hay diversas modalidades de voto además de tipos de lista después algo que ha estado de moda o está muy de moda por estos días es la fórmula matemática uno puede tener el mismo sistema electoral por ejemplo un sistema proporcional y usar distintas fórmulas matemáticas para asignar los escaños hay distintas fórmulas en Chile se ha usado históricamente la fórmula de don't pero hay otras otras fórmulas que utilizan esta distribución de 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 votos en escaños de manera distinta que tienen consecuencias distintas también las fórmulas matemáticas se utilizan fundamentalmente con sistemas donde se reparten varios escaños y no necesariamente donde hay un solo escaño y donde es un mecanismo digamos de que gana la mayoría simple y tú no necesitas aplicar una fórmula matemática pero si se necesita cuando existen muchos escaños que se van a asignar después en cuarto lugar también asociado a los sistemas electorales existen umbrales electorales que son menos frecuentes por ejemplo en Israel hay un umbral electoral que hay un sistema proporcional pero se dice que ningún partido recibe escaños que no haya recibido por lo menos 3% del voto nacional en algunos países dice que tienes que recibir el 5% de los votos para poder recibir escaños eso es un mecanismo que permite reducir la fragmentación digamos son sistemas proporcionales pero tratan de controlar la dispersión aplicando umbrales son poco comunes pero existen en varios países y por último existen mecanismos especiales de representación que están asociados a los sistemas electorales pero también son paralelos que son por ejemplo las cuotas electorales de género los escaños reservados que son mecanismos electorales que inciden en el diseño electoral o la paridad de género que vamos a aplicar en el proceso constituyente pero que no son de la esencia del sistema electoral cuando vemos la esencia como las las familias grandes de los sistemas electorales hay en realidad dos grandes familias del sistema electoral los sistemas mayoritarios donde se elige un escaño y el ganador se lleva todo la elección presidencial en Chile por ejemplo la elección presidencial en Estados Unidos la elección presidencial de todos en la mayoría de los países de América Latina tienden a ser así nuestra elección de alcaldes también es como votamos por una persona y esa persona y la persona que tiene más votos se lleva el escaño ese es un sistema electoral que se utiliza en alrededor del 40% de los congresos este gráfico es de idea internacional en instituto para la democracia y la existencia electoral les recomiendo quienes tengan interés por este tema y quieren matirse más hay un muy buen manual de idea internacional para diseño electoral con todo lo que usted necesita saber sobre todas estas dimensiones que se los recomiendo encarecidamente está en español así que lo pueden bajar gratis de la página web de idea es idea punto int este mapa de idea muestra como el 40% de los países tienen sistemas mayoritarios el ganador se lleva todo el otro alrededor de 40% dice 38% la segunda gran familia de sistemas electorales son los sistemas proporcionales y eso es más de un escaño y ahí en Chile teníamos un debate si el sistema binominal era proporcional o no pero es era la magnitud más pequeña de un sistema de un sistema proporcional se supone que sobre uno de ahí en adelante hay sistemas electorales y mientras más grande el tamaño del distrito mientras más grande la magnitud de distrito se dice más proporcional es el sistema por ejemplo Uruguay o Israel donde hay una sola lista para todo el país eso es como la proporcionalidad máxima entonces se asignan los escaños en los sistemas proporcionales en proporción a los votos que cada partido obtiene si un partido obtiene 20% de los votos se lleva 20% de los escaños si un partido tiene 30% se lleva 30% y así sucesivamente utilizando algún tipo de de fórmula matemática para hacer esa asignación en los este gráfico como les decía muestra los sistemas electorales que se usan en los poderes legislativos en las cámaras bajas de todo el mundo y como ustedes ven 40% sistemas mayoritarios 38% el verde es sistema mayoritario el azul son los sistemas proporcionales en rojo están sistemas mixtos que mezclan los dos sistemas en América Latina los casos paradigmáticos son los de Bolivia y México que son sistemas mixtos en ambos casos la mitad de la cámara de representantes en México y en Bolivia se eligen con un sistema mayoritario es decir en cada distrito por ejemplo si lo aplicáramos un sistema mixto en Chile podríamos tener que la mitad del congreso se elige cada uno elige un escaño mayoritario por un distrito y después la otra mitad se elige de manera proporcional ahí vemos que hay un conjunto 14% de los países tienen estos sistemas que mezclan ambos ambas familias mayoritarias y proporcionales después hay un pequeño grupo que tiene otras medidas para que ya sea porque tienen mezclas de sistemas designados o sistemas indirectos que no son ni proporcionales ni mayoritarios en algunos países asiáticos africanos y del medio oriente qué más decir sobre este mapa que me parece muy importante tener claro y es que primero a diferencia de quizás otras cosas en la vida no es posible decir dime cuál es el mejor sistema electoral o dime cuál es el sistema electoral ideal porque no hay un sistema electoral ideal en abstracto los sistemas electorales son buenos dependiendo de los objetivos que persiguen y el contexto de cada país como vamos a ver distintos países persiguen o privilegian distintos objetivos con el diseño de los sistemas electorales por lo tanto en abstracto uno no podría decir mira esto es mejor o peor hay ciertas tradiciones históricas y hay una tendencia a que ciertos los sistemas electorales están asociados a ciertos regímenes de gobierno pero eso es algo que también ha ido quedando en el pasado y hoy día vemos que hay una mixtura bastante más grande porque antes se pensaba que los sistemas presidenciales tenían que tener todos sistemas mayoritarios para que fueran estables y que los sistemas proporcionales iban asociados a sistemas parlamentarios eso en realidad hoy día ya no es así si ustedes miran el mapa de Europa occidental acá se van a dar cuenta que en Europa la mayoría de los países utilizan sistemas proporcionales o mixtos hay varios países de Europa del Este que usan sistemas mixtos que tienen sistemas semipresidenciales Inglaterra es un país parlamentario que tiene un sistema mayoritario mezcla el sistema mayoritario con parlamentarismo y en América Latina y África hay muchos países presidenciales con sistemas proporcionales entonces no hay una sola fórmula y hoy día tampoco y esto yo sé que para muchos en el debate va a sonar como una herejía pero puedo defender esta posición con bastante evidencia es que esta idea digamos de que el sistema presidencial con sistemas proporcionales era intrínsecamente inestable ha quedado superada por el análisis empírico de los casos más allá de la teoría en la teoría eso es así en la práctica lo que vemos es que depende mucho del contexto depende mucho de los sistemas de partidos depende de las tradiciones históricas entonces hay países que mezclan sistemas presidenciales con sistemas proporcionales o que han avanzado a sistemas mixtos electorales como el caso de México o el caso de Bolivia o que han avanzado a sistemas semipresidenciales vinculándolo con sistemas proporcionales entonces la mezcla es bien importante entonces acá simplemente para dejar la idea clara no hay sistemas ideales no hay el mejor sistema electoral que podamos ir a buscar y decir dime qué democracia te parece que funciona bien y copiemos el sistema electoral eso no funciona así esto depende de muchos distintos factores y lo otro que estaba fuertemente instalado en el debate antes de reformar el sistema binominal esta idea de que era un sistema antidemocrático democrático en realidad los sistemas electorales son mecanismos como decía antes que traducen votos en escaños no son intrínsecamente más democráticos que otros o sea hay tanta variedad de sistemas y arreglos electorales como países y no necesariamente que un país sea más o menos democrático depende del tipo de sistema electoral por lo tanto hay que sacarle esa carga normativa de que un sistema es en sí mismo mejor o en sí mismo más democrático lo esencial como quisiera dejarles hoy día la idea fundamental es tener claro qué objetivos estamos persiguiendo con el sistema con el sistema electoral y cuán bien calza ese sistema electoral con el contexto de ese país fundamentalmente con el sistema de partidos pero también con otro tipo de dimensión no sé si habían no sé si ustedes acostumbran a hacemos las preguntas al final y sigo sí al final la estamos haciendo perfecto las normas electorales importan obviamente pero uno de los temas que es relevante acá al igual como en la discusión sobre presidencialismo no es posible aislar el efecto del sistema electoral como para decir inestabilidad sistema proporcional o tengo cáncer me dio cáncer porque fumaba demasiado o sea las relaciones directas unidimensionales en el diseño institucional no funcionan así el sistema electoral es un incentivo contribuye a ciertos efectos pero funciona de manera articulada con un conjunto de otras normas y dimensiones tanto de las instituciones como de las prácticas por lo tanto hay que tener mucho cuidado de no caer en estos simplismos de decir un tipo de sistema electoral va a causar un efecto directo una de las interacciones más importantes del sistema electoral es con el régimen de gobierno tenemos un sistema presidencial o un sistema parlamentario o un sistema semiparlamentario semipresidencial esa interacción entre sistema electoral y régimen de gobierno está a la base de los efectos que se puede provocar pero también hay otras dimensiones que son muy importantes la organización de las elecciones la ley de partido la capacidad de fiscalización el financiamiento el sistema de partidos el sistema de partidos que exista que existen en un país antiguamente se creía que uno podía diseñar un sistema electoral que iba a provocar un cierto efecto y entonces teníamos esta idea de que un sistema mayoritario siempre iba a generar un sistema bipartidista y que un sistema proporcional siempre iba a contribuir a generar un sistema proporcional lo que hemos visto a lo largo de la historia en distintos países pero yo creo que la historia chilena es muy elocuente en ese sentido que nos muestra que el diseño institucional no rompe con sistemas de partidos que tienen un arraigo histórico y que se forman no porque alguien haya diseñado una ley sino por razones sociales políticas reales por ejemplo el clivaje histórico entre partidos liberales y conservadores no se produce porque se haya definido un sistema electoral el quiebre de social cristianos con socialistas en el eje laico no laico tiene que ver con la relación con la religión y nuevamente no con el sistema electoral en Chile en la constitución de 1980 durante la dictadura se diseñó el sistema binominal con el diagnóstico que el multipartidismo era una de las causas que había provocado el quiebre de la democracia el sistema binominal tenía como objetivo corregir el multipartidismo y contribuir a que el país se moviera hacia un sistema bipartidista y si no a un sistema que funcionara como un sistema bipartidista en la práctica lo que vemos con los datos digamos de los últimos 30 años es que los partidos se mantuvieron exactamente los mismos partidos y de hecho empezaron a aumentar los partidos los partidos nosotros en el informe de auditoría de la democracia el 2014 mostrábamos como antes del cambio del régimen electoral tú ya tenías entre 15 y 18 partidos compitiendo y en el congreso ya tenías alrededor de 9 partidos presentes lo que estaba por encima del número de partidos de prácticamente toda América Latina lo que mostraba que el sistema binominal a pesar de ser una suerte de camisa de fuerza no logró romper con los con los clivajes y la democracia cristiana no se no se fusionó con el Partido Socialista el Partido Socialista no se funcionó con el Partido Comunista el Partido Renovación Nacional no se fusionó con la UDI buscaron arreglos electorales y se generaron coaliciones y de hecho mucho análisis del sistema electoral muestra que parte de las prácticas de de asignación de escaños de candidaturas por ejemplo de manera muy cupular muy cerrada muy a las espaldas de las bases y de la ciudadanía tenía que ver con cómo tú acomodas un sistema multipartidista a una camisa de fuerza que está hecha con un sistema bipartidista entonces lo esencial de tener claro es que si bien el diseño institucional contribuye en un cierto sentido no podemos pensar que simplemente porque diseñamos una norma la norma se transforma en la realidad o va a poder imponer una realidad que tiene un origen de otra naturaleza un origen político un origen social etcétera entonces eso es muy importante y lo otro como muestra quise mostrar con esta diagramación es que el sistema electoral interactúa con otros con otros elementos que hacen que terminan teniendo este efecto final siguiendo siguiendo esa misma idea hay un punto que tiene que ver con las consecuencias cuáles son las consecuencias de los sistemas electorales pensemos en esta idea de las grandes familias los sistemas mayoritarios versus los sistemas proporcionales todo manual digamos de diseño electoral habla de que los sistemas electorales tienen efectos mecánicos pero también efectos psicológicos cuáles son los efectos mecánicos los efectos mecánicos son que la forma en que los partidos nominan a sus candidatos y candidates bien distintos con sistemas uninominales mayoritarios que con sistemas proporcionales las coaliciones si los partidos si el sistema electoral es mayoritario y el que gana se lleva todo y es un solo escaño por ejemplo la elección de gobernadores los incentivos para que los partidos hagan alianzas y vayan juntos son muy grandes porque el que gana por un voto se lleva todo entonces es en el interés de los partidos de buscar coaliciones que permitan compartir el poder si el sistema es proporcional y se van a repartir 20 escaños 15 escaños los incentivos son más bien para que los partidos presenten listas propias e intenten conseguir parte de esos 20 escaños y por lo tanto hay un efecto mecánico en la forma en que se organizan las listas se nominan a los candidatos por ejemplo un efecto mecánico que se ha mostrado con con arte evidencia a nivel mundial es que los sistemas mayoritarios tienden a ser sistemas menos amigables para las mujeres que los sistemas proporcionales en general independientemente de todas las otras variables cuando miramos solo el tipo de sistema electoral y la cantidad de mujeres electas vemos que los sistemas mayoritarios tienden a elegir menos mujeres y parte de la investigación que se ha hecho en ese sentido muestra que los partidos cuando tienen que elegir a una sola persona para un cargo los sesgos de género pesan muy fuerte y tienden a tener a privilegiar a candidatos hombres porque hay un ideario de que los candidatos hombres pueden ser más competitivos o que tienen más poder o que son más visibles para quienes nominan candidaturas por ejemplo los sistemas proporcionales en cambio hay arte evidencia que muestra que los partidos tienden a armar listas más plurales por ejemplo les conviene a los partidos tratar de conseguir votos de distintos sectores de la sociedad entonces una lista plural de un partido una lista de 10 personas los partidos pueden nominar hombres mujeres jóvenes viejos campesinos profesionales sindicalistas candidatos internos de la interna de los partidos etcétera entonces hay un efecto mecánico directo pero también hay efectos psicológicos tanto en los partidos como en los electores uno de los efectos psicológicos por ejemplo que que produce los sistemas electorales esta idea de quien puede ganar volviendo al ejemplo del sistema mayoritario si todos sabemos que para gobernador solo va a ganar una persona y que quienes tienen más chance de ganar son aquellos candidatos más fuertes o de los partidos más grandes muchas veces los electores y las electoras deciden votar por un candidato que aparece más fuerte aunque no les guste tanto porque no quieren perder el voto entonces toman una decisión estrategia de decir bueno este no es el que me gusta más pero tiene más chance de ganar entonces voy a votar por esta persona porque puede ser electa y entonces no voto por los partidos chicos entonces como al final la dinámica de los sistemas mayoritarios contribuye a fortalecer a los partidos grandes tanto en términos mecánicos como en términos psicológicos de la misma manera opera respecto a un sistema proporcional o por ejemplo volviendo a esta idea de la cifra repartidora para la elección de constituyentes sabemos que las listas que consigan mayor cantidad de votos van a ser las que van a elegir mayor cantidad de personas entonces puede existir que un efecto en los electores decir bueno voy a votar por esta lista porque esta lista va a ser tiene más chance de salir y prefiero poner mis votos poner mis votos ahí los sistemas proporcionales que son más puros Israel España Uruguay Israel siempre es el caso paradigmático porque es un país pequeño que tiene un sistema y Uruguay también que tiene un sistema proporcional pero es bien interesante mirar esos dos países dos países pequeños con sistemas proporcionales casi totales pero en Uruguay siempre han habido pocos partidos ahora hay tres siempre hubieron dos en cambio en Israel hay una enorme cantidad de partidos 20 partidos y están todos representados en el parlamento en un país como Israel con ese sistema electoral los electores no tienen un incentivo de tratar de buscar al candidato menos malo porque tiene más chance de ganar porque pueden votar por cualquier candidato o candidata que más les guste sin miedo a perder su voto porque aunque voten por el partido más pequeñito que es muy de nicho partido verde feminista de la corriente cuatro digamos no sé saben que ese partido puede llegar al Congreso y puede tener representantes por lo tanto hay efectos psicológicos que son relevantes de los sistemas electorales lo segundo ya lo veníamos planteando es que los sistemas electorales tienen impacto en los sistemas de partidos como les decía antes hay una relación muy importante directa pero que es dialéctica que no es mecánica como decíamos antes los sistemas mayoritarios tienden a generar incentivos mecánicos que contribuyen ayudan a los partidos grandes o a las coaliciones grandes y a menos cantidad de partidos o menos cantidad de coaliciones en teoría y los sistemas proporcionales contribuyen al multipartidismo entonces en algún sentido el punto es acá y algo que uno no puede decir como mecánicamente qué es primero el huevo y la gallina el caso chileno ha demostrado que el sistema multipartidista por ejemplo es muy ha sido muy resiliente a pesar de todos los cambios y que hay ciertas como culturas políticas que están fuertemente arraigadas en sectores de la sociedad que se resisten a cambiar y a pesar de los cambios del sistema electoral y lo que hace más bien entonces es que esas culturas partidistas o partidos se acomodan a los nuevos arreglos pero no dejan de ser estructuras partidarias diversas y los sistemas electorales también tienen un impacto muy fuerte en otras dimensiones del sistema de partidos en la disciplina y en la dimensión programática y acá no solo respecto del mecanismo no solo si un sistema mayoritario proporcional sino también es muy importante el tipo de lista y el tipo de voto y esto es algo de lo que quizás se ha hablado menos pero los países con sistema proporcional con listas cerradas son países donde se fomenta o se estimula la disciplina de los partidos algunos si uno lo mira desde la perspectiva negativa algunos dirán se les da más control a quienes tienen la autoridad de los partidos pero si se mira en términos positivos es que tú fomentas una dimensión programática si yo tengo que ir a votar y yo tengo que ir a votar por el partido verde o el partido azul o el partido rojo la razón por la que yo voy a votar por ese partido es porque ese partido presenta una plataforma o está o está por el medio ambiente o está por que no me cobren impuestos o está por mejorar las leyes para hacer que más migrantes puedan entrar al país o todo lo contrario entonces la discusión y la elección de candidatos las personalidades van a ser menos relevantes los partidos no tienen incentivos para llevar a los modelos a las modelos a las actrices a la persona que sale en el matinal todos los días porque la lista es por partido y por lo tanto va a ganar y los incentivos que se generan además es que los candidatos de esa lista que es una lista cerrada tienen que ser disciplinados para que los partidos los nominen y tienen que ser buenos compañeros de lista para poder volver a ir a la reelección porque si tú llegas al congreso por ejemplo en una lista cerrada y después votas totalmente contrario a lo que tu partido ha decidido obviamente que a ti nunca más te van a poner en la lista de ese partido entonces los incentivos son a la disciplina y a la dimensión ideológica programática con las listas abiertas y sobre todo con distritos pequeños donde hay una identificación del votante con la persona que se elige que tiene los incentivos contrarios o sea si yo voy a votar y tengo que votar por una persona por Juanito Pérez entonces importan las características de Juanito Pérez y me importan menos las características del partido lo del partido la dimensión programática pasa un poco a segundo plano y las lógicas de nominación de los partidos también son distintas y eso es algo por ejemplo que ha sido ampliamente estudiado en América Latina en sistemas de lista abierta porque los partidos tienen menos control de los candidatos y los individuos de hecho acá en Chile se había se ha realizado bastante investigación que muestra antes hasta hace poco digamos el límite a la reelección va a generar un quiebre y un antes y un después pero hasta el límite a la reelección indefinida una vez que un candidato se instalaba en un distrito y ese candidato era electo una, dos, tres veces el partido no tenía ningún control de ese distrito y de ese candidato de hecho es muy común que los candidatos cuando ya se quieren retirar y por ejemplo alguien que estuvo tres periodos en la Cámara y quiere pasar al Senado después le deja su distrito a su hermano a su hijo a su jefe de gabinete se transforma como en una propiedad digamos el distrito y los partidos tienen poca incidencia respecto de los individuos entonces el diseño electoral tiene importancia respecto del comportamiento de los actores políticos muchas veces cuando se critica el funcionamiento de los partidos en Chile o las dinámicas hay una crítica como moral como esta idea de que los políticos ahora son peores y antes eran mejores y sin tener ninguna evidencia para saber si eso es así o no hay una dimensión del diseño de las instituciones que afecta el cómo se comportan los actores por ejemplo si las listas son abiertas lo que estamos fomentando es la individuación en la política y si además a eso le agregamos que le damos financiamiento a los individuos y no solo a los partidos tenemos un conjunto de incentivos que hacen que el sistema funcione en pro digamos en privilegiar más las trayectorias y las propuestas individuales y menos las dimensiones programáticas partidarias una dimensión súper importante respecto del del diseño electoral y es y una de las cosas que partimos diciendo con las reformas es en general la recomendación respecto de los cambios a los sistemas electorales es que uno en una democracia estable que funciona bien uno no debería cambiar los sistemas electorales de manera frecuente los sistemas electorales se demoran un periodo largo en tener efectos entonces uno debería esperar dos tres cuatro elecciones para que el sistema funcione tenga efectos esté en marcha antes de pensar en cambiar los países que cambian demasiado rápido o muy frecuentemente las normas electorales tienden a tener sistemas democráticos más bien débiles por ejemplo si hay un incentivo de que si yo gano mayoría gano el gobierno gano en el congreso y cambio el sistema electoral para favorecer mis intereses y después viene otro y gana nuevamente y nuevamente se hace eso eso es complicado acá teníamos debido a que el sistema electoral en Chile estaba dentro de la constitución y además requería un porum muy elevado para cambiarse el sistema electoral no se cambió en 25 años finalmente hubo una reforma en el 2015 y una de las discusiones que durante los últimos 20 años se habían tenido era este tema de secuencias porque cuando tú tienes reformas políticas alguna de estas partes del sistema político de manera desconectadas entre sí pasa que tú cambias una cosa pero que es esta parte que moviste del puzzle debería ir en sintonía con esta otra parte y cuando cambias una parte y no cambias otra se pueden generar efectos negativos inesperados que no hacen que el sistema funcione bien en su conjunto les doy un ejemplo antes de que se cambiara el sistema electoral quizás porque no se podía cambiar el sistema electoral binominal y había un diagnóstico de que el sistema binominal era un sistema muy poco competitivo había muy poca competencia siempre salía en cada distrito uno de cada coalición prácticamente en todos los distritos en todas las elecciones era poca incertidumbre poca competitividad los partidos tendían a blindar a sus candidatos fuertes o sea si había un senador de un partido se le ponía un compañero de lista muy débil para que ese senador no corriera ningún peligro y como sabían que una coalición sacaba a uno y la otra coalición sacaba a otro las dos coaliciones hacían lo mismo nadie competía baja competitividad entonces se discutió esta idea de las primarias se empezó a instalar y además como votamos por personas y tenemos lista abierta finalmente se logró aprobar la ley de primaria antes en el 2013 antes de de la reforma del sistema electoral en el 2012 perdón pensando en que la ley de primaria se hizo con sistema binominal tenían lógica para el sistema binominal en la medida que el sistema binominal funcionaba de esa manera después se cambia el sistema electoral en el 2015 y se introducen cuotas además y las cuotas con las primarias era un cortocircuito porque en realidad son dos mecanismos de designación de candidatura no estaban pensadas para que fueran juntas hubo todo un enredo de cómo hacerlas calzar y lo que hemos visto paulatinamente es que cada vez se hacen menos primaria parlamentaria que no tiene sentido en realidad hacer primaria si el sistema es proporcional porque si tú tienes que llevar seis personas para qué vas a hacer una primaria más encima digamos si es que tienes seis escaños y ya esa lista va a ser competitiva entonces cuando tú tienes estas reformas en distintos momentos se producen estos desajustes que son complejos de arreglar una de las cosas enormemente positivas de tener un proceso constituyente y una y una posibilidad de redactar una nueva constitución es que vamos a tener la oportunidad como sociedad de mirar las distintas dimensiones del sistema político todas al mismo tiempo y juntas y entonces uno esperaría que esto que se fue haciendo de a poco y de manera no siempre coherente una ley no es necesariamente coherente con la otra que la mirada de contexto de la constitución nos vaya a permitir una reforma más integral y almónica voy terminando respecto de qué hacemos ahora entonces con el sistema electoral en el marco del proceso constituyente acá decíamos bueno que la recomendación general es no cambiar tan frecuentemente los sistemas electorales el sistema binominal demoró 25 años cambiar el sistema electoral que tenemos para el congreso se ha usado una vez en diciembre se va a usar por segunda vez yo solo por eso tiendo a ser como reacia de que volvamos a cambiar demasiado el sistema electoral debo decirlo pero lo segundo tiene que ver dónde se cambia el sistema electoral y es una eterna discusión que si el sistema electoral se discute en el congreso es que los notarios discutan la ley de notarios y que no sé que como como era el dicho de a quien dejas cuidando la carnicería digamos al gato cuidando la carnicería entonces un problema de las discusiones electorales es dónde se hacen porque quienes están diseñando los sistemas electorales son quienes son directamente afectados por las decisiones de los sistemas electorales y por lo tanto uno esperaría que que hubiera también una discusión no solo respecto de qué tipo de sistema electoral sino que es tan o más importante discutir quién cambia el sistema electoral dónde se cambia el sistema electoral algunos países por ejemplo pocos pero Canadá por ejemplo Inglaterra han hecho comisiones específicas técnicas o de ciudadanos que han discutido los sistemas electorales y hacen una propuesta al Congreso eso es algo que puede disminuir los niveles de digamos de conflictos de interés y hay que tener presente digamos que hay consecuencias que van más allá del sistema electoral y que la historia como he dicho varias veces son claves para mirar los efectos lo segundo para pensar si es que queremos si es que la decisión es queremos tener el sistema electoral dentro de la constitución y nos vamos a poner como parte de la constituyente aparte de todas las otras cosas que hay que hacer a pensar en el detalle del sistema electoral hay que pensar que más allá de los mecanismos específicos hay que tener claro cuáles son los objetivos que queremos perseguir queremos tener más representación de los grupos de todos los grupos o queremos hacer que las elecciones sean más accesibles y significativas queremos que el gobierno tenga que sea que tenga menos que sea más estable se dicen algunos que tenga menos puntos de quiebre si es que tenemos una separación de poderes como hacer calzar el presidencialismo con el sistema electoral con el sistema de partidos la discusión sobre el régimen de gobierno claramente va a ser una parte de la discusión constitucional entonces ahora el punto es si es que vamos a agregar esa discusión sobre el régimen de gobierno una discusión sobre el sistema electoral o más bien vamos a sacar el sistema electoral de la constitución y dejarlo para una discusión posterior quiero decir sobre ese punto que uno de los temas complejos de la constitución actual eran los quórums y las dificultades para hacer reformas entonces uno de los de los problemas es razonable que cambiar las constituciones tenga altos quórums eso es más o menos así en todas partes lo que no es tan razonable y tan común es que las leyes que son que en muchos otros países son leyes regulares sometidas a la discusión legislativa ordinaria estén en las constituciones por ejemplo como la ley de educación la mayoría de los países eso no es una ley constitucional o la ley electoral tampoco es una ley constitucional entonces la discusión yo creo que antes de meternos al diseño del sistema electoral es queremos que esto quede como en piedra en la constitución y que vaya a ser en el futuro muy difícil cambiarla o queremos simplemente dejar unos principios generales que permitan después que la democracia funcione y se cambie cuando se tenga que cambiar otra de los temas tiene que ver con la relación de los partidos políticos ya lo ya lo ya lo decía antes el tema del multipartidismo lo que antes sentíamos que era una mezcla imprescindible hoy día eso es algo que está superado y que hay distintas fórmulas que se pueden plantear y finalmente como decía antes no todos los sistemas no todos los países tienen sistema electoral en sus constituciones la mayoría no las tiene sobre todo de los países más antiguos no sé Inglaterra Estados Unidos Nueva Zelanda muchos países no tienen los sistemas electorales de las constituciones no tenemos ninguna evidencia para decir que el que esté en la constitución es algo bueno o malo o sea no no hay una relación en ese sentido a diferencia de otras discusiones donde me imagino que podemos tener evidencia para decir que es importante que el catálogo de derechos fundamentales de derechos humanos esté en la constitución sistema electoral no tiene la misma no tiene la misma lógica y hay muchas democracias que funcionan muy bien en términos de sus sistemas electorales que no tienen los sistemas electorales en sus constituciones y por lo tanto este es un ámbito que puede ser regulado otros temas vinculados al sistema electoral que me parece que sí van a estar en la discusión constitucional y que son relevantes tener posición obviamente el régimen de gobierno presidencialismo semipresidencialismo parlamentarismo una discusión que es bastante poco sexy pero que yo creo que es muy relevante tiene que ver con la autonomía con las autonomías constitucionales no sólo del servicio electoral pero ya que estoy hablando de elecciones si quien organiza y fiscaliza los partidos y las elecciones es autónomo o no y esa autonomía está consagrada en la constitución es un tema relevante que va a tener que ser discutido y también como les decía antes tan esencial como el sistema electoral es el distritaje esta es la piedra de tope a menudo para cualquier reforma electoral es mucho más fácil con lo complejo que es ponerse de acuerdo en el tipo de sistema electoral pero una vez que uno llega al cómo hacemos los distritos ahí empieza la pesadilla porque todo el mundo tiene calculadora y quien no tiene calculadora y que puede tomar esas decisiones es súper complejo hay un par de buenas prácticas en algunos países por ejemplo se ha establecido como un mecanismo que cada 10 años el instituto de estadística o una comisión específica a partir del censo revise el diseño de los distritos para asegurar que se mantenga la igualdad del voto cosa que hoy día por ejemplo no está consagrada en el caso chileno el voto de alguien en Aysén vale 7 veces más que el voto de alguien en Maipú y eso se agravó para el proceso constituyente las grandes ciudades están los habitantes de las grandes ciudades tienen una representación menor que las otras entonces quien hace el diseño y el mapa es un tema que si es que hay una discusión sobre el régimen electoral debería ser también muy importante lo dejo hasta ahí y para ver si nos queda algo de tiempo para conversar hola Diego hola Marcela muchas gracias por la presentación la verdad estuvo muy completa y muy clara e informativa así que muchas gracias tenemos varias preguntas voy a tratar voy a tratar de agruparlas de la mejor manera que vaya pudiendo tenemos hay dos preguntas que tienden a repetirse que yo las englobaría en el siguiente sentido el primero tiene que ver con la participación ciudadana o sea cómo de qué manera las elecciones pueden fomentar la participación ciudadana o no digamos las elecciones tienden a asociarse más bien con la idea de una democracia representativa donde la participación ciudadana es más votando que opinando participando en las decisiones pero no sé si te parece que digamos cualquier sistema electoral tiene que tiene que complementarse con la participación ciudadana también hay varias preguntas que se relacionan con la idea de los independientes pactos de independientes formar listas de independientes si la intervención de los independientes te parece o sea supongo que al final erosiona un poco la situación de los partidos pero quizás eso también es bueno porque los desafía y los obliga a innovar los partidos son de alguna manera incumbentes en el poder y no siempre van a responder digamos a su mandato tienen el problema que hablas tú de que son los notarios legislando sobre la notaría te dejo esas dos preguntas por ahora esos dos temas y voy a ir introduciendo las demás preguntas después yo también tengo un par de preguntas específicas mira sobre los independientes recordar que esta es una innovación para el proceso constituyente nunca antes en Chile se había permitido que independientes armaran listas siempre los independientes pudieron competir ya sea porque iban adentro de una lista de los partidos los partidos siempre han llevado independientes como parte de su oferta digamos pero también habían independientes que salían que competían solos pero que en realidad lo que pasaba es que en los únicos lugares donde con el sistema binominal tenían más más posibilidades de ganar porque era como un sistema más parecido al binominal o sea más al mayoritario en el sentido y todavía en los distritos pequeños un independiente incluso en los distritos del extremo donde se eligen solo tres candidatos o candidatas un candidato solo muy fuerte puede ganar tener más votos que una lista entera débil y puede salir digamos lo que lo que se permitió ahora esta idea de que candidatos que los independientes inscriban lista que era pensando en el proceso constituyente yo creo que no es tan común que las democracias representativas los independientes puedan presentar listas yo diría que en general las democracias representativas que funcionan mejor son las democracias que tienen partidos fuertes y que y que se y se les asigna a los partidos el rol de representación en elecciones digamos es como es como su giro principal eso es lo que hacen los partidos para eso están los partidos entonces yo diría que si no si no nos gustan los partidos que tenemos las normas que hay que hacer creo yo que es algo que ya se hizo de hecho eso fue algo que discutimos largamente la comisión Engel y varias de esas normas se introdujo fue es facilitar a que partidos se creen y hoy día tenemos no sé 40 partidos 20 partidos inscritos 28 partidos en inscripción tenemos una gran cantidad de personas que están armando partidos y yo creo que que esa debería ser la tendencia o sea en España por ejemplo tuvimos el movimiento de los indignados que tuvo quizás no un estallido como el de Chile pero un una una reacción muy fuerte de la sociedad en contra de los partidos y lo que ahí pasó es que emergieron partidos nuevos que España dejó de ser bipartidista el PP y el PSOE y entraron dos partidos fuertes o tres ahora ya estamos en cinco partidos está Vox está Ciudadanos está Podemos y entonces se les está se está disputando el poder a los partidos tradicionales eso en Chile no ha logrado pasar del todo a pesar de que tenemos cuarenta y tantos partidos yo diría fundamentalmente porque seguimos teniendo bajos niveles de participación electoral y entonces el 50% de las personas que no votan su reacción en vez de voto por un partido nuevo es me quedo en la casa y el 50% de los que votan van a votar por los mismos partidos que han votado siempre entonces yo creo que ahí tenemos un tema que está mezclado la crítica a los partidos con la participación electoral que hay que buscar cómo se va saliendo desde ahí respecto de lo termino con algo había una pregunta sobre el tema de las listas como el tema como decíamos los sistemas electorales tienen efectos mecánicos y tienen efectos psicológicos como en Chile durante toda su historia democrática se ha votado por individuos con listas abiertas hay un raigambre histórico cultural y psicológico muy fuerte para esta idea de votar por personas y de lo democrático es que los individuos puedan competir y lo democrático es que yo pueda votar por mi candidato por eso es que a la gente le gusta las primarias por eso es que a la gente le gusta los independientes porque hay una cosa cultural y psicológica con las listas abiertas que estamos acostumbrados a votar por individuos pero en otros países que en Argentina en Uruguay en Costa Rica en España se vota por lista cerrada y siempre se ha votado por lista cerrada no existe el concepto de entonces el concepto de independiente casi que no al lugar digamos porque todas las listas son de partido y porque tú no puedes tampoco tendría mucho sentido hacer una primaria porque son sistemas proporcionales con listas cerradas entonces es uno de los problemas varios de los externalidades negativas o como podríamos decirlo como las partes como más negativas que muchas veces la gente critica de los resultados electorales tiene que ver con que se hace un intento de juntar la elección de personas pero manteniendo control de los partidos sobre el proceso entonces tú tratas de juntar dos cosas que están en las antípodas entonces por ejemplo el sistema de reemplazo votamos por persona pero si esa persona se muere renuncia al congreso lo nombra el ministro el partido decide que él lo reemplaza lo que es totalmente contradictorio con si yo si yo voté por un individuo porque yo no puedo y así como eso es lo mismo por ejemplo el arrastre del 1% que generó no es el sistema electoral el que produce el arrastre del 1% lo que produce el arrastre del 1% es aplicar la cifra repartidora a los sub-pactos que es un mecanismo que podría ser totalmente sensato si la lista fuera cerrada porque la lógica de ese mecanismo es privilegiar al partido que es como respetarle los votos al partido por lo tanto si Revolución Democrática sacó 100.000 votos entonces le tocan tres escaños aunque dos de esos escaños esas personas hayan salido últimas entonces hacemos habitualmente estas mezclas de mecanismos que son voto personalizado con privilegiar a los partidos y por último respecto de ¿cuál era el segundo tema? La participación ciudadana de participación ese es un tema aparte vinculado una de las cosas que nosotros por lo menos hemos planteado desde hace mucho tiempo es que la democracia todas las democracias son representativas lo que es distinto es cuánta participación tienen además de la representación y Chile tiene un muy mal diseño porque se supone que en teoría es solo representativa sin prácticamente ningún mecanismo de democracia directa con una representación que funciona mal entonces una de las cosas que nos parece que tiene que ser discutida y ojalá incluida en la discusión constitucional es como no solo fortalecer la representación sino que agregar mecanismos de democracia directa vinculante además de algunos mecanismos de deliberación que no sean vinculantes que también pueden ser participativos democracia directa vinculante son los referéndums son los plebiscitos son las consultas pueden ser las iniciativas populares de ley los no vinculantes pueden ser el especie de cabildos o foros o ciertas dinámicas de participativas que estén que estén institucionalizadas y que sean más bien mecanismos de escucha y de debate pero que no necesariamente sean vinculantes perfecto yo tengo una en verdad no es una pregunta te quería proponer un tema porque hay una hay una dimensión donde yo creo que tú hablaste un poco menos que es el rol que juegan los sistemas electorales en esta dicotomía como nacional local en qué sentido los sistemas los sistemas electorales pueden transferir poder a algo local o nacionalizar los problemas y de alguna manera cómo te aproximas tú a esa digamos a ese debate obviamente lo has dicho varias veces durante esta presentación no hay sistemas perfectos no hay una sola solución pero digamos cómo cómo ves tú esa esa otra dimensión que estuvo un poco menos presente en tu presentación sí acá así como el sistema electoral tiene que ir en diálogo permanente con la discusión del régimen de gobierno y con el sistema de partidos también hay una discusión que tiene que ver con la estructura que vamos a tener que tener respecto a la estructura del Estado y el centralismo digamos o descentralización y en eso también tenemos nosotros un diseño de estos como nulidad que no es divorcio es que es este este sistema bicameral donde es un Estado centralizado unitario pero le agregamos un Senado que se supone representa a las regiones que en realidad no tienen ningún poder y al final el diseño hoy día el Senado al final es como para tener una carrera política para los partidos para que pasen de la Cámara al Senado pero no son representantes de las regiones yo creo que ahí tenemos que tener una discusión en la Constitución a mí me gustaría más una sola Cámara si es que vamos a mantener un Estado unitario pero creo que es una discusión importante también en términos de los incentivos acá yo creo que se podría pensar que hoy día son muy laxos los requisitos se han ido aumentando un poquito porque antes era como descarado que a última hora pasaban alguien de Santiago a cualquier lado o inventaban una dirección hoy día hay un poquitito más de pudor y se han ido aumentando los requisitos pero yo creo que tenemos que buscar mecanismos nuevamente con esta cosa de voto personalizado o voto programático por lista en quien quizás distintos tipos de elecciones pudieran tener distintos tipos de votos por ejemplo las elecciones locales puede tener todo el sentido del mundo que sean elecciones con votos personalizados con distritos más bien pequeños para que haya una cercanía entre electores y representantes y ese representante rinda cuentas y el alcalde yo sé quién es yo voté por esa persona ahí tiene una hay una lógica digamos que tiene mucho sentido territorial pero para un congreso incluso para el senado si queremos mantener la lógica bicameral más que contarnos el cuento que los senadores representan a las regiones podría ser que el senado sea un voto programático que sea por lista cerrada de partido y que ahí nosotros podamos expresar por la cámara voto por la persona que yo quiero y hay igualdad del voto y en el senado voto por los humanistas o los verdes o las feministas el partido de las feministas unidas que me representa a mí creo que ahí se pueden se pueden buscar distintas maneras esa discusión debería estar yo creo en o sea en el ideal de los mundos yo ojalá espero que hubiera una comisión que vea como el diseño de estructura política que vea los temas juntos de estructura del estado y régimen de gobierno no separados o sea que se vieran de manera conjunta y yo insisto que yo creo que sería no creo que sea recomendable que dejemos el sistema electoral en la constitución yo directamente lo sacaría y quizás quizás decidiría en la constitución quién tiene que cambiar en los distritos me entiende que me parece algo súper importante que en algún momento nos pongamos de acuerdo y que digamos miren cada 10 años vamos a revisar los distritos y el INE los va a revisar yo creo que eso me parece que sería súper importante discutir sobre el voto obligatorio o el voto voluntario discutir sobre el principio de paridad discutir sobre plebiscitos pero me parece que puede ser súper complejo empezar en la dinámica de cuántos distritos qué mecanismo si va a ser proporcional si no va a ser si el tipo de lista si vamos a aplicar don o no o sea no me imagino esa discusión en una convención constitucional siendo demasiado productiva pero bueno capaz que puede que sí perfecto perfecto y solo para como en tu en tu idea la cámara de origen la cámara de representantes es una cámara territorial y el senado lo ves como más bien como un como una cámara política lo que pasa es que eso parecía ser como al revés de la tradición lo que pasa es que los sistemas bicamerales son porque son federales esa es la lógica del bicameralismo digamos para eso son o para entonces si tú vas a mantener un estado unitario no federal y tienes y quieres mantener el bicameralismo yo creo que hay que buscar una de las cosas que me parece que sí hay que hacer es que diferenciar más claramente las funciones porque hoy día parte importante de lo que hacen las cámaras es replicar lo que hace la otra cámara con algunas excepciones efectivamente una tiene fiscalización y la otra tiene los nombramientos qué sé yo pero pero creo que es si tú mantienes un estado unitario mantener esa lógica buscar en general la cámara baja tiene que asegurar la representación más igualitaria de la sociedad yo en eso también nosotros fuimos súper críticas del diseño de distrito en la última reforma porque porque hay una distorsión en la igualdad del voto en la cámara entonces si tú tienes representantes territoriales que estás sobre representando a las regiones con menos población porque es una lógica territorial eso tiene sentido en el senado pero tú tienes que tener por lo menos una de las cámaras la cámara más importante tiene que ser una cámara donde se asegure la igualdad del voto y no tengamos esto que el votante de Maipú vale siete veces menos que el votante de Aysén o sea porque el derecho a voto es personal el derecho al voto es el derecho de los individuos no es que Maipú tenga derecho a voto no es que Santiago tiene derecho a voto y a veces ahí hay una mala concepción del centralismo y diciendo y no es Santiago el que se le está restando representación es en particular a los habitantes de las grandes ciudades entonces yo creo que esa discusión de la igualdad del voto podría ser algo que podría estar en la constitución volver al voto obligatorio podría ser algo que claramente me parece que podría ser útil de discutir oye ya antes de que se nos acabe el tiempo y para aprovechar el hilo de la conversación ¿cuál es tu o sea cuál es tu visión por ejemplo un país que implementó la única meralidad hace poco es Perú entonces ¿cuál es tu o sea tienes alguna idea de la experiencia peruana cómo la evalúas cómo ves tú que ha servido digamos ese ese esfuerzo por el unicameralismo mira yo en general tengo una opinión que quizás es poco popular en un proceso constituyente pero creo que tenemos que entender que el diseño o sea hay que salirse de la mirada tecnocrática que el diseño institucional tiene efectos directos en el comportamiento de los actores y en el y en el o sea como que tú vas a hacer una ley es como alguna vez se funciona para cosas más mínimas o sea dijeron que no podíamos fumar en los espacios públicos y en general no fumamos en los espacios públicos pero cosas más complejas respecto del comportamiento de los actores políticos no es algo mecánico no necesariamente porque tú digas que vas que no puedes normar por ejemplo el comportamiento ético en los partidos o que los partidos tengan conexión con la ciudadanía o que las personas vuelvan a creer en los partidos o sea ¿me entiendes? es algo que va a tomar mucho tiempo y es es un fenómeno multica multicausal entonces en Perú uno de los se han hecho distintos intentos de cambios estructurales de diseño pero el problema a la base es que no hay un sistema de partidos que son como grupos de personas con intereses privados que se juntan de distintas maneras para perseguir intereses espurios entonces no hay proyecto no hay no hay programa está muy territorializado el sistema de partidos entonces tienes grupos como con raigambre entonces mientras tú tengas no se logre buscar una o sea el sistema de partidos peruanos explotó y nunca más se ha logrado reestructurar entonces ahí es difícil que cambios del diseño institucional por sí solo logren cambiar eso y yo creo que acá hay ciertas dimensiones de la política en nuestra relación con los partidos en nuestra relación con la democracia que a mí me parece que el proceso constituyente son una ventana de oportunidad no tanto por qué es lo que queda en la constitución sino por el proceso constituyente mismo sino porque estamos eligiendo representantes vamos a tener paridad vamos a tener representantes de pueblos indígenas vamos a tener independientes tuvimos un plebiscito vinculante al principio vamos a tener un plebiscito vinculante al final yo espero que la convención constitucional implemente mecanismos de participación ciudadana de consulta de deliberación todas esas otras cosas creo que son esperamos digamos yo espero que vayan a contribuir a mejorar la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas en la política y en la democracia independientemente de cómo quede redactada la constitución porque alguien decía el otro día al final del día si un artículo queda mal redactado siempre se va a poder volver a reformar en cambio un proceso constituyente como este no vamos a tener muchas oportunidades de volver a repetir entonces por eso creo que hay que hay que seguir apoyando el proceso y haciendo que el proceso contribuya a generar legitimidad perfecto muchas gracias Marcela estamos en la hora así que o sea ya nos pasamos un rato de la hora perdón por pasarnos un rato de la hora solamente recordar que el próximo viernes a las 8 seguimos con la sesión que la profesora Ana Carmona nos va a hacer sobre federalismo descentralización y administración local así que reiterarle el agradecimiento a Marcela muchas gracias por tu presentación y nos vemos todos el próximo lunes eso gracias muchas gracias hasta luego no de nada